Los futuros ingenieros civiles pusieron a prueba todo lo aprendido durante su primer semestre con la construcción de una barca y un mobiliario con botellas PET recicladas, proyectos integradores presentados en el curso de Introducción a la Ingeniería Civil. El aprendizaje la verdad puede ser varios, como el trabajo en equipo, tal vez las tolerancias, las diferencias de ideas que se propusieron entre los compañeros. También aprendimos mucho sobre lo que es el modelado de estructuras, las fuerzas donde pueden caer. A nosotros se nos encargó hacer unas uniones para que la silla conectara y junto con eso también hacer el diseño de la silla. Con lo cual, ese diseño que fue al principio digital, pasarlo a la vida de radio prácticamente. Como metodología para combinar la teoría y la práctica, los estudiantes trabajaron en la concepción y propuesta de valor del proyecto, componente arquitectónico, estructural, planificación, presupuestos y especificaciones técnicas y aprendizajes para incentivar la vocación de ser ingenieros civiles con alta calidad. Es importante que desde los primeros semestres realicemos estos proyectos porque no debemos quedarnos solos en la teoría, en la academia, sino que desde un principio nos demos cuenta a que en la ingeniería nos vamos a enfrentar a retos. Como ingenieros no tenemos que encontrar problemas, sino desafíos que vamos a ayudar a la sociedad a solucionar. Entonces, ¿qué mejor manera que desde los primeros semestres nos demos cuenta a que nos vamos a enfrentar en un futuro en el campo laboral? A nuestro grupo se nos asignó el diseño y fabricación de un prototipo de una barga que fuera ecoamigable y resiliente con el medio ambiente. Como tal, el reto fue fuera de lo convencional, puesto que los modelos no abarcaban completamente el tema de este tipo de equipamientos eficientes. Pero al mismo tiempo de ser eficientes, tenía que ser amigable y deseable a la vista. Me parece una excelente idea, ya que nos vamos formando como estudiantes y como profesionales desde el minuto uno, pensando como una empresa o como una persona individual que trabaja en esta área. La realización de estos proyectos tiene como enfoque de formación el modelo C-D-I-O, concebir, diseñar, implementar y operar, utilizado en las universidades más importantes del mundo con el fin de equilibrar el conocimiento y la práctica de la ingeniería, articulando un currículo integrado y experiencias de aprendizaje. ¡Gracias!